Bueno, pues un primero de mayo, el Día de la Madre, y como no puede ser de otra manera, manifestación, concentración por las calles de Segovia. ¿Cómo se plantea este primero de mayo? Sí, pues concretamente, ese primero de mayo es un uno de mayo especial. Y cuando me refiero a especial, teóricamente ya estamos en la normalidad y lo hemos visto en Segovia, la tanda de gente que hay, Titirimundi, la marcha de las mujeres, la manifestación, etc. Ya enterando lo que se dice en la profundidad. Este uno de mayo es un uno de mayo muy especial porque, aparte de eso, está la reforma laboral. La reforma laboral se está viendo que está dando sus objetivos, se está creando empleo de buena calidad y empleo estable, e incluso más, estamos viendo también un dato muy importante, la subida salarial que hay en los convenios. La COE y en el caso de Segovia, la FES, se están negando prácticamente a subir el ITC, es decir, o meter cláusulas de salvaguardia en todo el tema este. Es decir, en el caso de meter cláusulas de revisión salarial para no poder perder adquisitivos, los convenios y la crisis de trabajo. Se ha visto muy claro que cuando el consumo en este país para, para el Facebook. No, evidentemente, la misma línea en que hablaba él es la vuelta a las calles con toda normalidad, cosa que el año pasado no pudimos, nos tocó hacer un primero de mayo más simbólico que otra cosa, y nada, poner en valor efectivamente la felicidad del compañero. Las medidas que se han tomado del gobierno conjuntamente con los sindicatos y con el diálogo social, se está viendo que está poniendo los números en cifras anteriores a la pandemia, lo que resulta evidentemente más positivo. La contratación indefinida en Segovia en el anterior mes se ha disparado, y todo eso tenemos que ponerlo en valor, ¿no? Y nada, lo que decimos, lo que decimos con el eslogan, ganar sueldas, contener la subida de los precios y generar igualdad en todo el eslogan. Hay muchas empresas que se quejan en distintos sectores de la falta de mano de obra. No sé si también se da aquí en la provincia de Segovia en mayor medida. Siempre se han quejado sobre todo en el sector ruralitario, ¿no? Sobre todo en campañas de fresa, campañas de este estilo, donde han tenido que contratar a trabajadores en origen de su país. Es una cuestión de, bueno, seguramente que si fueran mejores condiciones de trabajo, tuvieran más éxito, ¿no? No tiene sentido que los trabajadores españoles nos vayamos a la fresa, a Francia, y en las campañas de España tengan que venir trabajadores extranjeros. ¿Podríamos decir, por lo tanto, después de las declaraciones anteriores, que están en contra del pacto de rentas? Totalmente. La COE y, lógicamente, la FES, al estar asociada a la COE, está totalmente en contra. Y lo que hay una cosa muy clara de lo que comentabas antes, de que falta mano de obra. Y falta mano de obra no cualificada y cualificada. ¿Qué es lo que está sucediendo? Un montón de nuestros jóvenes de Segovia están teniendo que mirar a otros países para poderse ganar la vida, por las condiciones laborales y cómo está la situación aquí en España, y concretamente en Segovia y Castillo y León. Es de las comunidades que están perdiendo un montón de población y están perdiendo un montón de población a consecuencia de estas cuestiones. Queremos mandar un gran abrazo y solidaridad a la colonia de todos los ucranianos que hay en Segovia por la guerra tan injusta que hay y por lo mal que lo está pasando el pueblo ucraniano, tanto UFETE como comisiones. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con lo cual, estoy yo haciendo la declaración. El día 1 de mayo, para nosotros, desde hace ya un montón de años, incluso siglos, es un día de los días más importantes que tenemos los que hay que trabajar. En este año, tenemos como tres claves muy importantes. Una, el salario. Sin salario no hay economía. Se está viendo que la inflación en este año, perdón, en este mes ha sido el 8,4. La subida salarial de los convenios está en torno a un 2, 2,5. Con lo cual, la clase trabajadora estamos perdiendo más de un 5,5 de poder adquisitivo. En los diferentes convenios estamos intentando, por todos los medios, meter cláusulas de revisión salarial. ¿Para qué? Para que la clase trabajadora no pierda poder adquisitivo. Pero incluso más. En convenios que tenemos metidos, cláusulas de revisión salarial que deberían haber subido prácticamente el 6,5, que fue la inflación del mes de diciembre, nos hemos encontrado que un montón de empresas y un montón de sectores se están negando a subir esa subida salarial que estaba pactada. Está visto que si no hay salario, no hay consumo. Y se ha visto muy claro en la encuesta de población activa del otro día. Concretamente, en la encuesta de población activa se está viendo perfectamente que el consumo se está reeleccionando. Y se ha pasado de una previsión del PIB del 7% al 4,5. Y eso ha sido sobre todo por el consumo. ¿Cuándo se consume? Cuando hay masa salarial, cuando hay dinero. Si no hay dinero, no se consume. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que los convenios no están subiendo como el IPJ y las familias se están retrotrayendo bastante en el aspecto del consumo. Con lo cual es un dato muy importante, muy importante enfriar. Desde aquí, los dos sindicatos convocantes, tanto UGT como comisiones, queremos lanzar un saludo cariñoso y la solidaridad máxima de las dos organizaciones sindicales con toda la colonia de ucranianos que hay en Saúl, por todo lo mal que lo está pasando ahora mismo con Ucranianos. Ya, Álex, ampliará un poco más la cuestión de las reivindicaciones de este 1 de mayo. Bueno, muy buena. No sé si voy a ser capaz de ampliar lo que ha dicho Miguel Ángel, pero la verdad que ha sido bastante amplio. Voy a tratar de hacerlo más breve. Bueno, en primer lugar, evidentemente es un día reivindicativo y festivo, pero sobre todo reivindicativo. Y esa reivindicación no queremos perderla en la comisión de supermería y en el UGT. Volvemos a la normalidad de las calles. Como si recordáis, el año pasado tuvimos que hacer una confrontación simbólica por el tema de la pandemia. No se ha ido la pandemia, pero evidentemente la situación no es la que... Un día también para poner en valor todo lo que se ha hecho desde el diálogo social, comisiones obreras, UGT, como agentes sociales y económicos. Una de las cosas es que los impuestos son importantes incluso de los salarios de la clase trabajadora, sobre todo en una provincia como la de Segovia. Ya de por sí salarios castigados y que no hay otra solución que el salario mínimo, porque las patronales han puesto pie en pared y no son capaces de desbloquear determinadas negociaciones. Esa subida del salario mínimo interprofesional viene también con el tema de la reforma laboral. Segovia en el mes pasado ha sido una de las provincias que más contratos indefinidos ha firmado. Eso significa que no se están haciendo las cosas tan mal. La precariedad que había instalado en Segovia por el tejido productivo de sector servicios, poco a poco irá desapareciendo y la verdad que es una cosa que celebramos de unos a unos a otros. Pero esto no queda aquí, eso es lo que hemos hecho. Y la situación ahora mismo es bastante preocupante. La revolución colectiva la tenemos bloqueada y hay que desbloquearla. El tema de la inflación, la subida del IPC y los índices en los que estamos, los índices, que tienen que ser transitorios. El gobierno ha tomado una serie de medidas, medidas que nos parecen correctas, pero nos parecen insuficientes a las misiones obreras. Hay que apostar más por la clase de trabajadores, sobre todo, la que nos está pasando mal, que todavía no ha salido de la crisis de hace años. Por lo tanto, hay que bajar la inflación, controlar los precios, subir los salarios y, sobre todo, generar más igualdad. Pero no solo dentro de un precio en un precio, en general, igualdad en general. Es la base de todo el sistema, la igualdad. Y decir, en la negociación colectiva entendemos que necesita certezas. Y ahora mismo, con estas subidas del precio, lo único que tenemos son ni certidumbre. Queremos saber si el gobierno toma medidas y, sobre todo, si somos capaces, que la patronal asuma la responsabilidad que tiene en esta crisis y salgamos de ella todos juntos. ¿Completando en algunos sectores, limpieza y construcción son las negociaciones más difíciles aquí en Segovia? Ahora mismo sí. Ahora mismo sí, son sectores muy castigados, sobre todo la limpieza, donde si no hubiera sido por la subida del salario mínimo interprofesional, la patronal de limpieza no hubiera sido capaz de asumir ningún coste más. Por lo tanto, va a ser una de las guerras que tenemos en piernas para todo este año. ¿Hostelería? Hostelería tiene mejor previsión que cualquiera de otros convenios. Hostelería parece que en breve, seguramente, hasta el verano, se pueda llegar a firmar con unas condiciones aceptables para todos los partidos. ¿Tenías alguna expectativa concreta en cuanto a cifras de concentrados hoy? No tenemos ni idea. Quiero incidir también en otro tema muy importante que le ha comentado a Álex, que es la desigualdad que hay entre diferentes convenios. Normalmente, los convenios que afectan prioritariamente al sector femenino, esos son los convenios peores. Por ejemplo, limpieza. Limpieza es un convenio con un tanto por ciento muy elevado del sector femenino. Ayuda a domicilio, dependencia. Es decir, la brecha salarial entre hombre y mujeres, incluso, según las estadísticas, se han ampliado desde el 20 para acá, más de un 4 por ciento. Las mujeres han perdido más de un 4 por ciento. ¡La quebra! Con relación a los hombres, en el aspecto de la brecha salarial. Es loco. En comparación con la última manifestación prepandemia, ¿qué ha mejorado y que han febrado la vida de los trabajadores de segunda? Hombre, ¿qué ha mejorado? Seguramente que muchos trabajadores te pueden decir ahora mismo que tienen un contrato indefinido. Muchos trabajadores te pueden decir que han llegado a cobrar mil euros al mes, 14.000 al año. Básicamente es eso, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, a pesar de que haya pasado una pandemia. Si todos os acordáis de la anterior crisis del 2012, salimos de la crisis a base de despidos. Creo que eso nos llevó a no haber salido de la crisis todavía hasta 2020. Esta crisis la hemos afrontado de otra manera, sobre todo con protección para esas personas, a través de los entes, de ayudas, ayudas desde la Junta de Castilla y León, ayudas desde el Gobierno Central. Las formas no son las mismas, sino los resultados tampoco. ¿Y ha empeorado en algún apartado? Entiendo que ha pasado factura, la COVID ha pasado factura a todo el mundo, en determinadas cuestiones. Ha habido un antes y un después. Pero lo que hablamos de condiciones laborales, es que hay que ser rotundo. Las condiciones laborales han mejorado a nivel general. Siempre hay algo que te puede decir, este mi convenio está peor, o las circunstancias son peores, porque hay empresas que no hayan podido recuperarse, se hubieran cerrado, pero las condiciones generales son de no ser bien. ¿Y la salud de los sindicatos? ¿En qué momento está? Porque también hay un sector ya de la población que empieza a pensar que no sois organizaciones útiles. Sí, pues concretamente date cuenta si somos útiles o no útiles. En plena pandemia y ahora mismo nos estamos encontrando que tanto la patronal como los sindicatos, a través del diálogo social, se ha firmado un montón de acuerdos. Y cuando me refiero a un montón de acuerdos, lo que ha comentado Álex, los ERTE, los ERTE nos salen, porque sí, salen a través de la negociación colectiva, con lo cual los sindicatos, se ha visto que somos totalmente útiles, no, más que útiles. Igual que la percepción que tenía la sociedad hace años, que eran los sindicatos muy mala percepción, ahora mismo las organizaciones sindicales estamos teniendo muy buena percepción social, porque hemos demostrado que mientras que los políticos no se ponen de acuerdo en temas tan importantes, tan importantes como ha sido todo el tema de la COVID, cómo salir de la crisis del COVID, ahora mismo cómo salir de todo el tema de la guerra de los sindicatos, los sindicatos, gracias a los sindicatos, se están adaptando una serie de medidas para no machacar a la clase de trabajo. Y ahí están los ERES, ahí está un montón de subvenciones que hay, ahí está que gracias a los sindicatos, los desahucios, gracias a los sindicatos, todo el tema de... Y el salario mínimo de profesionales de los 1.000 euros, no han subido porque ha caído... Perdón, porque no... Esto nos hace ver... Cuando las cosas están mal, el cable manda a los medios, el sistema de sociedades y los lugares siguen teniendo que cuando despiden a un trabajador que se deshacen, viene un subidrato a que le decimos. La demanda de un trabajador es un día más del 50% de los medios. La representatividad de la prevencia, si hay 20,000 delegados y delegadas, el 67% son necesarios de la subvención. Nosotros no tenemos eso y vamos a seguir trabajando en esa línea. Desde Vox amenazaban con cortar subvenciones a los sindicatos en Partido de León. ¿Habéis notado algo al respecto? ¿Alguna línea que...? En principio no. Yo entiendo que cuando estás en la oposición es muy fácil prometer y decir, pero cuando llegas a la realidad se darán cuenta de que no es la realidad lo que están diciendo con eso de las subvenciones. Bueno, bien. Aquí está la casa obrera, aquí está la casa obrera, aquí está la casa obrera, con orgullo y dignidad. ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva! ¡Que no ten claras, que no vos pillas, que a ti también te robas, los danas mascarilla! ¡Que no ten claras, que no vos pillas, que a ti también te robas, los danas mascarilla! ¡Vamos y quiero, amigos! ¡Fuera el día! ¡Fuera el día! ¡Fuera el día! ¡Fuera la Francia obrera! ¡Viva la bolsa de la cansobrera! 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 ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva la bolsa de la cansobrera! 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 ¡Viva la bolsa de la tercera obera, aquí está la tercera obera, con orgullo de la entidad. De norte a sur, de este a oeste, la noche sigue, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, la noche sigue, cueste lo que cueste. Hemos venido despiertos o no menos, ¿dónde está la tercera obera? ¡Oye, aquí hay que ir! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva! ¡Arriba! 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 ¡Viva el primero de mayo! ¡Arriba! 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 ¿Dónde están? Están con el patrón, por eso no ha venido ni el PP ni vos. ¿Dónde están? Están con el patrón, por eso no ha venido ni el PP ni vos. ¡Esto es Castilla! ¡Esto es León! ¡Tenemos un gobierno con mucha que el copón! ¡Esto es Castilla! ¡Esto es León! ¡Tenemos un gobierno con mucha que el copón! ¡Esto es Castilla! ¡Esto es León! ¡Tenemos un gobierno con mucha que el copón! ¡Pero facha es facha! ¡Facha, facha! Dicen que los de dos han hecho sindicato, rumba la rumba la rumba. Dicen que los de dos han hecho sindicato, rumba la rumba. Pero como son fachas, se pillan cuatro datos, rumba la rumba la rumba, la rumba del cañón. Pero como son fachas, se pillan cuatro datos, rumba la rumba del cañón. ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva! ¡Viva siempre el primero de mayo! ¡Viva la rumba! 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 ¡V ¡Vamos! 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 ¡Ya te digo! ¡Las tenemos bloqueadas ahí! ¡Han estado paradas! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Dónde están? ¡Están con el patrón! ¡Por eso no han venido! ¡Ni el PP ni vos! ¿Dónde están? ¡Están con el patrón! ¡Por eso no han venido! ¡Ni el PP ni vos! ¿Dónde están? ¡Están con el patrón! ¡Por eso no han venido! ¡Ni el PP ni vos! ¡Vamos! 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 x ¡Vamos! 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 Gracias.